Saludos amigos, yo les bendiga en este hermoso día que la paz de Jesús more en su corazón de cada uno de ustedes. Bendiciones, gracias por estar aquí, gracias, gracias, yo les bendiga que la paz de mi Señor Jesús esté en sus corazoncitos. Bendiciones para todos ustedes, no se olviden de leer la Biblia, no se olviden de siempre hacer su oración, de pedirle a nuestro Padre Celestial porque todos, todos pasamos por una situación difícil en este mundo. Todos tenemos nuestras tentaciones, nuestros malos pensamientos, nuestro momento de enojo, todos, todos tenemos. Entonces tenemos que ir siempre a los pies de Jesucristo, siempre tenemos que estar a los pies de Él para que Él nos fortalezca con su Santo Espíritu. Ok, bueno, bendiciones para cada uno de ustedes amiguitos y saben que hoy les traigo unas empanadas o ya sea unos pastes con masa de hojaldre. Vamos a hacer la masa de hojaldre y vamos a hacer los pastes y los vamos a hacer con jamoncito, quesito, ay, chile. Vámonos pues, vamos. Ok, amiguitos, bueno, ya tenemos aquí, miren, nuestra harinita que son 335 gramos o ya sea 3 tazas o ya sea 12 onzas, eso es lo que tenemos de harina. Y aquí tenemos la salita, 5 gramos, ok, 5 gramos, tenemos 15 gramos de manteca vegetal y tenemos una taza aquí de agüita. Eso es todo lo que vamos a ocupar. Si necesitamos ponerle agüita le vamos a tener que poner, ok. Aquí tenemos nuestra margarina, este es para afeite, es especial. Ustedes tienen que buscar, no especialmente la marca, sino deben de buscar especialmente que sea de, que sea para afeite, ok. Este es, esta marca es margarina para panificación, dice euro, aquí tiene las orejas y dice feite, ok. Y es un paquete que trae 2 libras con 2 onzas o ya sea 1 kilo, eso es lo que tiene, ok. Esta margarina solo la venden los distribuidores de las harinas, tiene que haber un lugar en, 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 en un lugar donde ustedes vivan, donde les vendan estas, estas, estas margarinas. Son especiales para, ya sea para danés o ya sea para hacer masa de hojaldre. No la venden en Walmart, no la venden en ninguna tienda, más que solo los distribuidores de harina o en las panaderías, ok. Sale pues, entonces ya está de todo, vámonos, mi manita la tengo limpia, vamos a hacerla, nuestra masita de hojaldre. Y aquí vamos, vamos haciéndonos, aquí, ay, 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 así, 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 vámonos, con nuestra masa de hojaldre. Ok, si necesitamos masa de hojaldre, le vamos a poner, ok. Vamos a ver como nos queda aquí. Como nos queda nuestra masa de hojaldre. Le vamos a dar 4 vueltas, ok. 4 vueltas, con 4 vueltas es suficiente la que le vamos a dar, porque son para hacer estos pastes. Especiales, pueden dar 4 o 5 vueltas, ok. No se preocupen por eso. De 4 a 5 vueltas. Vamos a ponerle un chorrito más de agüita, ok. Así. Un chorrito más. Que será unas, vamos a ponerle, que será unas, unas 4 cucharadas más, o 3 cucharadas, así. No tiene que quedar, por decir así, agüado, ok. Tiene, ok, ahí está. Le vamos a poner, tiene la taza, tiene 236 mililitros. Entonces le vamos a poner, 6, 40. Le vamos a poner, 350 mililitros de agua, ok. 300 mililitros de agua. Eso es lo que va a llevar. Ok, ya está ahí. Quedó súper especial ahí. Ok, bueno. Ahí está. Ahí está, no la tenemos que amasar mucho, ok. Para que no le saquemos mucho el, el gluten, ok. Solo que esté bien, bien amasadita, ok. Eso sí. Que esté bien, este, toda bien, bien, bien. Que se quede súper bonita, ok. Para que la podamos trabajar. Ahí está, miren. Ok. En poquita cantidad, por favor, pongan bien atención. Para que ustedes, lo puedan hacer en sus casas. Y no tengan ese problema de que, de que no lo pudieron hacer, ok. Así, miren. Nomás solo, voy a poner, con mi palote. Háganle así. Y así. Y así. Eso es todo. Ok. Ahí está. Aquí, venimos. Y vamos a poner aquí nuestra mantequita, ok. Esta está, como la tengo así al, al, al clima natural. No la, no está dura. No la tengo en, en refrigeración, ok. Ok. Ahí está. Ahí está nuestra margarina. Y así de sencillo, vamos a palotearlo. Y así de sencillo, yo este, me lleno de harina la panza, porque pues es lo primero que, que, que cae en el, en la mesa. Ay, ay, ay. Todo por no poner mi mandil, ok. Ahí tengo mis mandilitos. Pero no, hombre. Lo dejado, que es uno. Y vamos. Busquen si un, su palotito de estos, son, bueno, para, mientras agarra en práctica, son más fáciles estos que los rodillos. Los rodillos, son los grandecitos, o sea, o sea, estos, ok. Yo prefiero, hacerlo con mi, con mi palote de estos, ok. Ahí está. Miren. Lo vamos a estirar bien. Bien bonito. Ok. Entonces aquí, vamos a venir. No vamos a poner mucha harina, porque la harina no nos conviene, ok. Así como aquí, miren. Hay que limpiarla. Ok. Si tienen un cepillito, mucho que mejor. Ok. Ahí está. Y lo agarramos aquí. Y volvemos a hacer lo mismo, ok. Así. Y lo extendemos. Ok. Ok. All right. Very good. Ahí está, miren. Y aquí vamos a sacar, aquí vamos a sacar dos figuras. Pero en este video, solo va una figura, ok. Solo las empanadas, o ya sea pastas. Entonces, en el otro, haremos otro, otro, otra figura de pan. De la misma masa de pan. De la misma masa de pan. Ok. ¿Y yo comprender? All right. Very good. Ay, ay, ay. Ahí está, miren. Como eso de, ay, 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 ay. Es como que si, ya, 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 como que si, ya, ya se me va la, ay, ok. Así. Bueno, aquí estamos. Ahí está. All right. Very good. Volvemos a hacer lo mismo. Poquitita harina, ok. Subo, poquitita nomás. No mucho. Esto tiene que hacerse de volada. Hidito, miren. Ok. Ok. Así. Estoy pensando en ti, Señor Jesús. Bueno. Aquí estamos. Y aquí ya la vamos estirando un poquito más. Así. Le damos otra vueltecita. Así. Ándale. Ándale. Ándale, chato. Así. Miren. Ok. En esta vamos a llegar a cuatro. Pero si yo calculo que todavía tiene mantequilla o, perdón, margarina todavía, le doy la otra, ok. Si veo que ya está parejita, ya no le doy la otra. También. Eso es. Me estoy haciendo una mi piernita de pollo. Bien deliciosa. A mí me la preparo así. Con su consomé, su cebolla, su chilito. Pero la voy cociendo a, como a baño, como a vapor. Después que ya está más cocida que otra cosa, ya le echo ya su, su tomatito, su cebolla, su chile jalapeño. Y entonces ya le pongo también su consomé. Le pongo su salsa soya. Me quedan una piernita. Con los pierna y muslo. Me quedan súper deliciosas. Bueno, a mí, ¿verdad? Porque a mí así me gusta. Y me la estoy preparando. Ay, ay, ay. Nomás eso faltaba. Bueno, mire, gamillitos. Ahí quedo ya. Sí quedo con cuatro vueltas, cuando le des la paloteada, que no patine, porque si patina, destruyes las capitas, ¿ok? Por favor. Ok, mira. Ahí está. Bueno, entonces aquí ya fue la última. Le damos el último doblez. Y entonces aquí ya es donde la vamos a trabajar. La vamos a dejar descansar unos, ¿ok? Unos 15. Unos 15 minutos, nomás que se afloje. 15, 20 minutos, ¿ok? Y ya regresamos para para poderla estirar. Pero vamos a hacer nomás una parte, ¿ok? Porque la otra parte es para hacerla lo que les dije, ¿ok? Vamos a cortar la mitad. La mitad va a ser para otra figura. ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo se ve? Bien bonita, miren. Ahí tiene todas las cartitas. ¿Ok? Entonces esta la vamos a poner en una bolsita o la podemos poner en una manta. Como ustedes quieran. Lo importante es que la guarden. Que la guarden en el refrigerador, ¿ok? Acá está. Manda mi bolsita. Acá está la bolsita. Acá. Acá. Bueno. Entonces aquí la voy a guardar para mañana hacer otra figurita. ¡Ja, ja! ¡Ay, ay, ay! Bueno, ahí está. Entonces, así la metemos al refrigerador y ahí se queda. Ahí la puedes tener por una semana, por 15 días, pero en el hielo. ¿Sí? Cuando la vas a dejar. Pero si la voy a dejar para mañana, yo la puedo dejar en el refrigerador. Pero si la quiero guardar ya para dos, tres días, la tengo que meter en el hielo, ¿ok? Claro, pues. Regresamos en 15 minutos. Ok, amiguitos. Ya está, miren. ¡Ay, ay, ay! Entonces vamos a estirar. Así. Así. Miren, si la dejan así, le dan su tiempo. Queda súper sensacional, ¿ok? Ok, así. 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 Que quede bien la riquita y que no quede muy gruesa, ¿ok? denle en el tamaño adecuado para hacer sus parámetros. que quede, como dicen, chula. Vamos a buscar la forma de cómo hacerlas, de cómo nos quede bonita la empanada, ¿ok? y ahí va dando ya ya su tamaño, ¿ok? Miren, está delgadita, delgadita, miren. Ok. Vamos a buscar algo así como un tamaño para cortarlo. Vamos a ver si esta no serviría. Esto es. Vamos a ver aquí. Ok, miren. Ay, 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 ay. Con la tapadera la cortamos. Y queda, miren. No, hombre. No les digo. Aquí estamos en un problema. Porque tiene que salir la otra. Ok. Ahí está. Es aquí. Le damos aquí. Ok, ahí está. Ok. Ok. Aquí esto nos puede servir para hacer otro pancito. No, no, eso no lo vayan a desperdiciar, ¿ok? Ok. Así aquí tenemos. Miren lo delgadito. Son delgaditas, ¿ok? Bueno. Muy sencillo para hacerlas. Aquí le vamos a poner un jamóncito a cada una. Tiene que quedar este... el espacio para que podamos pegarlo, ¿ok? Pónganle así suficiente que quede para que salga bien rica esta empanadita. Así, miren. Doblen el... el camoncito que les quede así bonito. Esta de una vez la vamos a cocinar, ¿ok? la vamos a cocinar. All right. Very good. Miren. Ahí está. Quiero preparar de una vez el horno porque quiero que esté you ready. ay, 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 ay. Vamos a ver. La vamos a cocinar a 300 70 grados centígrados, ¿ok? Ahí está. 300 grados centígrados. Para que quede bien bien calientito. Así. Así. Acá. Y acá. Ahí está. Sencillísimo. Sencillísimo, muchachos. Y aquí tenemos el chilito. Ahí está. Le ponemos del que no el que no quiera ponerle pues no le ponga, ¿ok? En este caso de aquí le voy a poner a todas. Y por qué no me las voy a comer yo? ¿Quién sabe? Ay, Dios mío. Hombre. Ahí está. Bueno. Entonces aquí vamos a hacer esto. Vamos a traerlas aquí para sellarlas, ¿ok? Tenemos que sellarla. Así. Bien selladitas. Así. Vamos a tratar la manera de meter el... Cuiden que... que el queso que el chile quede mejora hacia aquí para que no se les... no les moje y puedan ustedes cerrarla, ¿ok? 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 Very good. Sí, ponganlo abajito. Abajito del queso. ¿Ok? Entonces aquí le hacemos una estiradita. ¿Ok? Le devolví una estiradita. Aquí. Y le hacemos acá así. Ya saben ustedes el... el doblez así. doblez así. Porque si tantito le cae agua entonces no les va... no les va... no les va a pegar, ¿ok? Así. Miren. Ahí está. Entonces aquí estiramos. ¿Ok? Estiramos. Y nos venimos aquí y ya nos da ese espacio. ¿Ok? Así. Ahí está, miren. Y ya lo traemos aquí. Y ya lo vamos sellando acá. ¿Eh? Así sellándola. Bien selladita. ¿Ok? Así. Estiramos aquí y estiramos aquí. ¿Ok? Para que nos quede bien, bien. Y podamos pegarla con la base de abajo. ¿Ok? No le pongan nada a la base de abajo porque si no se les va a pegar. Se les va a despegar. ¿Ok? Así. ¿Ok? Sé que esta masa es un poco complicada para hacerla. Pero ustedes tienen que no tienen que ¿cómo decirse? Tirar la toalla. Tienen que fíjense. Ya cuando uno está en el caballo hay que seguir nada de agüitarse. y muchas veces lo que se ve más difícil es lo más fácil. Imagínense que yo a los 14 años hice mi primera casita como albañil. Nomás tuve como unos ¿qué? Como unos creo que como tres años con un hermano que lo iba a ayudar a la albañilería y él me enseñó a a pegar ladrillo a pegar tabique a ahora sí que a todo a poner piso a echar este cimiento a repellar a echar cernido ¡Uh! ¡Nombre! Y pues estaba yo pequeño y gracias a Dios como les comento fui muy imperativo a mí se me quedaba todo y entonces ya hasta me daban el plano a la escala de de un de un ahí a la escala de un de un centímetro y de dos centímetros no fui a la escuela pero gracias a Dios y pues gané mucho dinero también siendo joven pero la verdad la albañilería sí ya la dejé porque a veces me pagaban y a veces no pues no va a venir el no va a venir el ingeniero porque y pagan hasta la otra quincena no entonces y en cambio en la panadería yo siempre tenía mi mi dinerito siempre siempre estaba mi dinero siempre me pagaban aunque sea poquito porque era era menos pero era más seguro y a veces cuando no había trabajo en la albañilería ¡Ah no hombre! pues sí me costaba y luego en la panadería pues no aguantas no aguantas hambre ahí todo el tiempo hay pancito café huevitos y vámonos eso era lo lo bueno de la de la panadería y pues decidí mejor quedarme en la panadería gracias a Dios pues se dieron cuenta de esto el error entonces tenemos que hacerla como le hice yo para que ustedes no pasen por eso ¿ok? aquí le vamos a le podemos poner a grillito para que nos quede bien buenísimo ¡Ay! que nos quede excelente excelente nuestros nuestras empanadas o pastéis así así le voy a poner pura pura yema porque esa es la que le queda súper sensacional ¿ok? pura yemita de huevo también vamos a bañar así así para que quede súper especial así y les queda deliciosa así vamos a dejar una sin huevo y le ponemos azúcar en contraste ¿verdad? pero hay cosas así bueno ¿ok? entonces nos vamos al horno a 370 grados por 20 a 25 minutos ¿ok? y luego se las enseguí ¿cómo quedaron? ok miren amiguitos todos los retacitos que me quedaron los fui encimando miren encimaditos así así encimaditos para que no lo pierdan y hagan de caso que le hacemos como una vuelta más así así y vamos a no vamos a perder nuestra nuestra masita y nos va a servir para otro para otro pan no lo no lo hagan así una bola porque entonces le quitan todas las capitas en cambio si lo lo enciman así como yo lo encimé ahorita ahí les queda ok si miren aquí vengo yo y hagan de caso que no pasó nada miren sencillo miren ok ahí está así es como lo puedes hacer cuando hagas y no lo pierdas ok sale pues ok amiguitos miren ya está aquí miren salieron excelentes miren miren deliciosos ahí está miren riquísimos riquísimos nuestros pastes miren una ricura este es el que no tiene nada el que no le pusimos huevo y le podemos espolvorear azúcar esto lo hice para que ustedes puedan ver verdad como es que sale ok y aquí vamos a probar este vamos a probar ese ahorita como queda de rico ok amiguitos bueno miren aquí tenemos ya nuestro vamos a partir de este miren es una delicia miren super riquísimo miren delicioso ok amiguitos muchas gracias por estar aquí en panadería paso a paso miren me voy a sacrificar comiendo de verdad que riquísimo y aparte a mi poito bárbaro que delicia bueno muchas gracias amiguitos dios les bendiga por ver mi por estar aquí en panadería paso a paso gracias por darle like a mis videos y compartimos muchas gracias y ahí tenemos ya ahora si estos pastes o empanadas riquísimas de masa hojable y sobre todo con la receta muchas gracias hasta la próxima bendiciones